Tu pelo te define y marca tu propio estilo. Expresa tu libertad, tu intensidad, tu brillo, tu luz interior. Anímate a sentir el cambio. 317. Colores perfectos. La mejor manera de terminar la semana. Pone a Franchella. La que tres kilos en una semana, ¿no se nota? Sí, claro que se nota. ¿Puedo tocar? ¿Cómo no vas a poder tocar? Tocala. ¡Qué duro que se puso! Me va a matar, me va a matar. Pone a Franchella. Hoy a las 9 de la noche por Telefe.